Familia, he estado pensando en los familiares de esos pobres muchachos, carambas. De verdad que estoy muy consternado. Ya estoy aquí trabajando. Tuve llamado a las cinco de la mañana. Bueno, estoy acá por un pueblo que se llama Milpalta. Familia, pues si conocen a los familiares de mi parte, denles nuestro más sentido pésame. Me duele en el alma lo que pasó. Bueno, bendiciones, bye.